El Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, impuso una multa por 2.543 millones de pesos a teléfonos de México. Telmex, la multa es derivada de un procedimiento de sanción iniciado por el supuesto incumplimiento en los años 2013 y 2014 a ciertas metas mínimas de calidad de servicios de enlaces dedicados establecidas por la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones para el periodo 2011 a 2014, explicó América Móvil, subsidiaria de Telmex, en un comunicado. No te pierdas, él es Juan Alcántara Carranca, el nuevo ministro de la Suprema Corte. Las empresas pertenecientes al magnate Carlos Slim expresaron su inconformidad y anunciaron que apelarán a la sanción por todos los medios legales. Esta ilegal y desproporcional multa afecta la certeza y seguridad jurídica en un sector que requiere de importantes inversiones para su desarrollo, indica el documento.